Poesía y fantasma Cuando despierto aún no son las doce y no quiero salir de la cama antes de esa hora porque no me apetece comenzar el día cuando aún me encuentro en el día anterior. Así que escucho en ese momento a Luna Miguel en su última lectura de poesía, una especialmente dedicada al ciclo de Escorpio, su horóscopo solar, y al Xamayn. Luna Miguel es como una brújula, domina la literatura de nuestro mundo contemporáneo. Así que nos conduce desde la poesía femenina de Ted Hughes, femenina entre comillas, un escritor macho como ella lo denomina, en el azor en el páramo, hasta el tránsito de fuego de uniceodio, pasando por mundos de Gertrude Colmar, prima de Walter Benjamin, la Annabelle Lee de Poe, la fractura de Anne Sexton, ese fragmento de uno de sus poemas de amor, por Leopoldo María Panero, a quien ella conoció, ese loco genial, a cuya vida yo recuerdo levemente haberme asomado en el desencanto de Jaime Charabarrí, ese soneto del amor oscuro de Lorca, Marina Svetayeva, País de niebla, de Ingeborg Backman, de su poemario Invocación a la osa mayor, el poemario favorito de esta autora para Luna Miguel, y William Blake, en una antología robada a un amigo. Y entonces sí, salgo de la cama y os hablo de esa hablación en la que ella me ha enfocado, y luego edito a Luis Álvarez Falcón, hablando de Roman Ingarden, el filósofo, ontólogo y teórico literario polaco, aunque ese vídeo lo programo para que no aparezca hasta las ocho de la tarde, después de la página del libro blanco, que figurará antes, y donde me encuentro de nuevo con Spinoza. Aunque Luis no llega a hablar ni de la aprehensión del signo de Ingarden, ni de otros de sus conceptos, que también me interesarían mucho, la intención significativa y la lectura pasiva y activa, de todas maneras, dice Luis que la aprehensión es la peculiaridad del acto que permite la aparición del objeto como algo distinto a la vivencia. Es el acto que anima a la sensación y hace posible que percibamos este o aquel objeto consiguiendo que el aparecer sea el aparecer de algo, y ahí me tengo que retirar. Así que me repliego otra vez en dirección a Caliente, y me parece inaudito saber que a las niñas de hoy en día durante su adolescencia les hacen ponerle un condoncito a un pene de plástico repugnante. No sé, estaría genial que se progresara realmente y nos pusieran delante al David de Miguel Ángel. La cosa completa, joder. Luna Miguel expone alguno de los peligros que conlleva la operación de la labioplastia, operación que quieren hacerse hasta algunas niñitas de nueve años, las niñas a las que avergüenzan sus vulvas normales. Pero al menos eso significa cierto conocimiento, cierto conocimiento y cierta desconformidad. Y también es posible que nada las haga muy felices entonces, a no ser que sea solo una etapa. Y luego voy en busca de Tracy Emin y me encanta su cama. Dice de sí misma algo que también podría afirmar yo hasta cierto punto. Soy una alcohólica, neurótica, psicótica, quejica, una perdedora obsesionada conmigo misma, pero soy un artista. Emin se alimentó varios años de vodka y pollo frito y se inspira en Munch y en Egon Esil. Sus memorias a sus memorias las llamó Strangeland y en ellas dice por ejemplo Ya te pillaré pedazo de gilipollas, cabronazo de mierda y cuando lo haga el mundo entero sabrá que destruiste una parte de mi infancia. Los versos que le dedica al hijo de madre que la violó a los trece años a la salida de una discoteca y la cama a la que yo me refería sin conocer su significado supone Leo el autorretrato de alguien muy devastado. Había de todo en ella condones, botellas vacías, tabaco quemado, papel higiénico, pastillas, tampones, peluches. Fruto de una experiencia desoladora el aborto que la llevó a permanecer aislada durante quince días en estado etílico, cama que se subastó en Cristis por una cantidad absurda, cuatro millones de euros. Luna Miguel después de presentárnosla en la página 44 nos hace o se hace una pregunta ¿Qué había pasado para que una creadora tan rebelde y crítica con el patriarcado llegara a convertir su soledad en un espejo cóncavo de desagrado? Puede que ella sea algo esquizoide, ¿no? En el sentido de aquel que busca lo que no existe. Es lo que siento al leer esto. Anhelo tener un amante que cause destrucción con arrebato, cuyo corazón arda, que beba y escupa sangre, que desafía a las estrellas, que libre una guerra contra el cielo cuyo fuego incluso cuando se hunda en el fondo del vasto mar siga llameando con furia. Y pienso que este es el momento idóneo para retomar a maillar. La araña es la mente, su presa a la conciencia, a la que digiere para nutrir al yo que engorda en el proceso. Porque para alimentarlo basta con que creamos lo que la araña nos cuenta. Acerimos a una idea y esa idea hace el yo. Adherimos a un sentimiento y ese sentimiento hace el yo. Yo soy mis adherencias. Pero no hay mente en realidad, no hay araña. La mente como la araña son metáforas que utilizamos como soporte porque el lenguaje así lo ordena, lo dispone y lo percibe para hacer manejable lo inestable. No hay mente, hay proceso, no hay araña, pero hay hilo. Y el hilo puede ser observado. ¿De qué está hecho el hilo, pues? De saliva, por supuesto. Una saliva tan resistente como la seda de la araña. ¿Qué ingredientes la componen? Imaginación, percepción, sensación, razonamiento, recuerdos, voluciones, etc. Todos estos momentos o actos de pensamiento como los llamaba Descartes, Descartes, que se suceden o se entrelazan de manera continua, generándose unos a partir de otros por asociación o por continuidad. Si imaginamos el hilo formando una onda, otra imagen que puede sernos de utilidad ahora, veríamos situarse cada uno de estos actos o momentos del proceso como burbujas en las curvas del hilo. Unos arriba, en las crestas, otros abajo, en los valles, y la amplitud de onda y por tanto el grosor de las burbujas que se alojan en las curvas dependería de la intensidad de la idea o de la sensación. Aquello que se sigue por asociación o continuidad son en realidad imágenes mentales. La mente nunca piensa sin fantasma decía Aristóteles y ciertamente cada acto de pensamiento, incluso el más abstracto, va indefectiblemente acompañado de alguna representación. Me detengo ahí para digerirlo y también me detengo ahí porque creo haber identificado de quién tomó Lacan su idea de fantasma. Dice Aristóteles en el libro tercero de Deánima Por esclarecer un poco esto y para el alma pensante los fantasmas son como sensaciones por eso el alma nunca piensa sin fantasmas y por eso si uno no sintiera nada no podría aprender ni comprender nada y por eso cuando uno piensa Theorei es al mismo tiempo necesario contemplar Theorein algún fantasma pues los fantasmas son como las sensaciones pero sin materia y la imaginación es otra cosa que la afirmación y la negación pues es un complejo de noemas la verdad o el error pero lo que diferenciará entonces los primeros noemas de los fantasmas o bien habrá que decir que no son fantasmas que tampoco están sin fantasmas y esto lo cita Castoriadis en la página 153 de los dominios del hombre que no son que no son que no son